Hoy nomás, a res y el paso mi gente bonita Se llama un pistolero y suena de la siguiente manera Bailando, bailando en esta recta final Conjunto diamantes, es el ritmo, dice Música 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 Hoy nomás, compañero, hijo de llamarse un pistolero Seguimos con más, con más temas para ustedes Síguenle bailando, sabrosito, vámonos a casa, bien cansaditos, primito Esto suena así, un solecito, primito, dice Vámonos Música 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 Vámonos, así se baila en el peyote Échale el genero Vámonos Vámonos Por ahí para la familia Marquez Y la raza de aquí del peyote Música Vámonos Por ahí para todo el estado de Camarabra Fox Llevando toda la evidencia hoy en esta noche Muchísimas felicidades a los señoritos y señores ¡Andrés! La gente que está allá en la entrada Pásenle para acá, hay mucho lugar Váyanlo pasando Traten de no abonconarse Música 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 Música